Música Yo soy Rodrigo Cerrilla Benet, tengo 24 años y juego de enganche o medio ofensivo, sí. Pues yo como mi compañero Paco, de hecho, fui al showcase del 6pm en la ciudad de Puebla que fue ahí una buena oportunidad de visorías, de que nos vieran y se dio la oportunidad, ahí estaba el director deportivo Jansen y bien, me sentí muy bien en la prueba, estuve 4 días, 5 días, haciendo pruebas, puros partidos, pura visoría y ahí salió, muy buena oportunidad y se acercó y me dijo, me gustaste, hay que hacer esto y ya, sucedió. Yo estuve, el último año estuve en la segunda de Aguascalientes, en Ecaxa y bien, estuve un año, al principio fue un año complicado, bastante en subida, y terminé de titular o sea, todo el segundo torneo estuve de titular y bien, me gustó mucho, mucha competencia, igual mucha intensidad ahí y pues dije, hay que buscar oportunidad, hay que buscar qué es lo que sigue y pues dije, pues esta es la buena, la buena y decidí venirme para acá no, para nada, o sea, no, en algún momento sí, en el futuro pero, pero luego, luego así, pues la verdad no pero, pues yo feliz pues llevo poco, llevo 3 semanas y de lo que hemos jugado en partidos de pretemporada y del mismo nivel del equipo y todo eso este, buen nivel, mucha calidad este, igual intensidad cosa que en la segunda de México se ve mucho correr, mucho correr pero aquí chance hay más calidad, más toque este, técnica y bien, muy buen nivel, me gusta ah, claro, claro, claro sí, este, nos hacemos ahí muy buena mancuerna entre los tres, ayer jugamos los tres y nos sentimos muy bien los tres y bien sí, yo no me esperaba eso, sabía que Paco estaba por acá por el mismo programa que salimos los dos y pues me dio mucho recibimiento me dijo cómo estaban todas las cosas la vida en Gibraltar, todo y, y bien, me recibió muy bien pues yo quiero progresar, crecer eh, buscar, cómo se llama tener, este, muchos minutos aquí en Gibraltar este, y pues claro el objetivo del equipo y de individual de todos que es estar armando muy buen grupo es encontrar, este la forma de quedar en primer en campeón puede ser eh hay mucho ruido alrededor de eso de los extranjeros de de las oportunidades que le dan a los chavos yo entré un poco tarde al fútbol a profesional eh y me abrieron bien las puertas de de los equipos en los que he estado pero sí chance de trascender un poco este pues ya tienes que competir con jugadores ya hechos de otros lados entonces eh si está el fútbol claro que hay oportunidad pero pero pues sí como en todos lados es muy difícil hacerlo pero pero bien yo me sentí bien en México y pero yo decidí que esta era la mejor oportunidad para seguir creciendo todo y Gracias por ver el video.